De Guiripolis, Betty Basque. Bueno, nos conocimos, nos caímos bien, nos llevamos bien, nos pasamos bien aquella noche y fue divertido. En una cena que fuimos una serie de cocineros de Madrid promocionando nuestra comunidad y con una serie de invitados allí, vimos unas cosas así divertidas, con nitrógeno líquido y... Bueno, me han contado que tú haces una fusión de cocina japonesa con mediterránea, ¿no? Por ejemplo, soja con perejil. Por ejemplo. O patatas fritas con soja. Patatas fritas con soja. Entonces, a ver, exactamente cómo es eso, cuéntame una receta así fácil. Bueno, por ejemplo, hacemos sushi de cosas que son familiares a la gente, digamos, introduciendo lo que le falta para nosotros a la comida japonesa, la gracia que le falta, que es nuestra gracia. Por ejemplo, hacemos sushi de calamares fritos, la romana con su alioli. Sushi de calamares fritos. Súper divertido para comer y súper rico. O sushi de bonito en aceite con pimientos. Por ejemplo, aquí tenemos... No sé qué es esto. ¿Esto qué es? Esspinacas. Esspinacas. Y, ¿cómo no podríamos encontrar esto... Para que fuese fusión de sushi a mediterránea cuisine? Sí, claro, es una salsa de salsa. San Fermín. Y... Bueno, pues nada, hablamos de cocina. Vamos a hablar de San Fermín. ¿Qué haces aquí, exactamente? Pues conocerlo. Conocerlo. No lo voy a venir nunca y quería conocerlo y... Pues firme bien, conozco todo muy bien. Bueno, ya sabéis que aquí los almuerdos y la gente son súper famosos, en que se ponen a las cartolas. ¿Alguna cosa en la descripción que quieras probar? No, porque no es nada típico. Quiero que me enseñe otro lo típico de aquí. El ajuarriero. El ajuarriero, las marras, estos froncos con tomate. Los pimientos, que tienen una pinta extraordinaria. El rabo de tono, pero sin antes tenemos rabo de tono. No, no, pero todo me lo quiero comer, me lo quiero comer todo. Pues bueno, ya tenemos tiempo. Pues me pongo a trabajar ahora, fíjate, te cocino algo. Yo no, yo paso. Bueno, pues nada, Mariano. Encantado. Igual. Betty. Mariano.